¿Qué tal? Muy buenas. Un día más en el desmarque, un día más en sevilla.eldesmarque.com, en este confinamiento por la crisis que a través de la visa tenía por el coronavirus y, bueno, si ayer tuvimos la oportunidad de estar con un estadista del Sevilla como fue Israel Puerto, hoy tenemos la suerte de poder charlar con probablemente uno de los fichajes revelación del Sevilla y seguramente de la liga española, ¿no? Diego Carlos, el central del Sevilla. Diego Carlos, muy buenas, ¿qué tal? Hola, muy buenas, muy bien. Resulta un poco extraño preguntar cómo estás, porque todo el mundo está ahora mismo en una situación parecida, pero al menos cómo lo estás llevando, ¿no? Sí, entonces sabemos que todo el mundo está en una situación muy complicada, muy delicada, pero nosotros, futebolistas, jugadores de fútbol, sabemos las responsabilidades que tenemos, porque tenemos ahí una gran responsabilidad con nuestro club, y todo el club, para mí, ha dado un trabajo, creo que para todos los jugadores, un trabajo diferente, para que podamos trabajar en nuestra casa para poder continuar manteniendo la forma lo mejor posible. Cuando empezó todo el tema del coronavirus, y sobre todo la trascendencia que estaba aquí teniendo en España, en el vestuario del Sevilla, ¿cómo lo tomabais? ¿Lo tomabais en serio o como el resto de los españoles? Yo creo que como la mayoría, no le dábamos la trascendencia que tenía a este tema. No, nosotros todos en un momento sabíamos que era una situación muy seria, y todos estaban siempre hablando con nuestro doctor para saber y tener mejores indicaciones, mejores soluciones para poder saber lo que estábamos viviendo, porque sabíamos que era serio, pero no sabíamos cuál era la gravidad y si era tan grave o no. Y gracias a todos los Sevilla, nos han pasado todas las indicaciones, nos han tranquilizado mucho, principalmente con nuestra familia, porque la mayoría de los jugadores futebolistas tienen familia en casa, y normalmente a nuestra familia les gusta mucho salir por acá, para conocer la ciudad, o para ir a hacer una cosa, jugar con los niños. Y también nosotros tuvimos muy buena indicación de nuestro club, para que nos quedemos en casa lo máximo de tiempo posible. El deseo vuestro de la plantilla en conjunto, con todo este tema, estaban haciendo, ¿era jugar con la Roma? ¿O vuestra decisión o vuestro ánimo era de, señores, vamos a parar un poco, porque no sabemos qué es lo que pasa? La gente sabía todo lo que estaba pasando, esto seguro. Y luego del momento, cuando dos días antes de jugar con la Roma, a gente no sabía la seriedad de qué era este tipo de situaciones. Y luego, un día siguiente, cuando sabíamos que no había más partido, que el partido había cancelado, la gente haya... ya la gente haya abrazado este tipo de decisiones con mayor seguridad, porque sabíamos, ahí comenzamos a saber o cuánto era importante este tipo de situación de todos para los esportes, de todos nos quedamos en casa, porque era una situación muy, muy... ¿cómo puedo decirlo? Muy difícil. Muy seria, difícil. Entonces, tenemos que respetar todo tipo de situaciones. Lo más importante ahora es que todos nosotros nos quedamos en casa y jugar todos juntos contra este coronavirus es lo más seguro, lo más importante para nosotros. ¿Tú eres de los partidarios que tiene que, digamos, de algún modo suspender esta liga? ¿Esta liga ya no vale y habría que empezar desde el principio? ¿O retomar la liga cuando se pueda empezar a puerta cerrada y acabar, no sé, en el mes de julio? Este es un tema muy, muy complicado. Este tema no depende de nosotros. Este tema es con la gente que está ahí arriba en el fútbol, la Federación Española, todo esto. Ellos tienen que decidir este tipo de situaciones, porque lo que tenemos que pensar es continuar trabajando en nuestra casa, porque si volvemos mañana tenemos que estar lo más preparados posible, porque sabemos cuánto es competitivo en nuestra liga. Entonces tenemos que aceptar esta responsabilidad que estamos teniendo con nuestro clube y hacer lo mejor posible. Por cierto, ¿cómo está tu familia, tanto aquí en Sevilla, con la que convives, como en Brasil? ¿Cómo está la situación en tu país? En mi país, hasta ahora, en mi ciudad, no hay ningún caso, porque es una ciudad pequeña, pero ya estamos comenzando a hablar mucho, ya he llegado, ya tenemos muchos casos en Brasil, como en Brasil es muy grande, pero yo ya había hablado con mi familia para tomar cuidado, se queda más tiempo en casa que acá y todo esto, porque yo estoy viviendo un momento aquí muy delicado como todos, entonces me queda la responsabilidad para poder ayudar a mi familia en Brasil lo máximo posible, y esto sirve de espejo para ellos. Entiendo que tendrás esa preocupación esta, de estar pensando en tu familia en Brasil, cómo lo lleva, al fin y al cabo aquí en España tú puedes aportarle mucha información. Sí, sí, tengo esa responsabilidad, es una cosa muy seria, todos los días estoy llamando a mi familia, a mi padre, a mi madre, a mi hermano, para hablar sobre el caso, para que se quede mucho más tiempo en casa, porque, cuanto hasta ahora, no es tan serio en mi ciudad, y la gente no tiene tanta preocupación, yo me preocupo mucho con ellos, porque ahora aquí ya hace desde el primer día, ya estoy dentro de mi casa, ya va a llevar ahí 7 días, 8 días, entonces sabemos que es una situación muy, muy seria, y también es una situación que debemos nos quedar en casa, que es muy importante para toda la población, para toda la gente del mundo. ¿Os han hecho la prueba del coronavirus, o no va a haber problemas, no tener síntomas los jugadores en Sevilla? ¿No habéis pasado la prueba? No, nosotros todos estamos tranquilos, nosotros todos haciendo la prueba, estamos todos muy bien, y por eso que ahora, lo más importante a todos los jugadores, principalmente a los futebolistas de Sevilla, sabemos que no tenemos el coronavirus, entonces tenemos que tener mucho, mucho, mucho cuidado, y nos queda lo máximo posible en casa, y esperar una respuesta de todo el mundo. ¿Has podido hablar, por ejemplo, y ya termino con el tema del coronavirus, ¿Has podido hablar con compañeros tuyos del Nantes, en Francia? ¿Cómo están? Sí, he hablado con algunos jugadores, ahí en Nantes no tienen mucho caso también, y claro que Francia está muy afectada, pero ahí en Nantes muy poco, los jugadores de Nantes también están muy bien, muy saludables, ningún tiene ahí el coronavirus, y también están todos muy preocupados, y han hablado con ellos, están haciendo lo máximo posible la seguridad, que nos queda en casa, porque todos mis compañeros ahí, son personas muy serias, entonces creo que están haciendo lo que debemos hacer, que nos queda en casa. ¿En Sevilla se vive mejor que en Nantes? ¿Por el sol la comida? ¿Estás mejor? Sí, sí, en caso de esto, Sevilla está mucho mejor, tenemos muy suave comida también, muy parecida con Brasil, pero ahora para mí está todo parecido, ahora todos tenemos que quedar en casa seguro, y dejamos este tipo de diferencias para después. No sé si sabes, bueno, imagino que sí, creo que de los fichajes de este año, la gente la verdad es que te tiene bastante cariño, creo que la fichación del Sevilla lo ha hablado en redes sociales, y también en algunas ocasiones de la grada, que está bastante contenta con tu rendimiento, y con tu implicación en el club. ¿Te sientes cómodo aquí en el Sevilla, Diego Carlos? Sí, sí, estoy muy contento con todo lo que la gente viene hablando de mí, estoy contento con mi trabajo, y estoy haciendo aquello que lo sé, y aquello que venía haciendo antes en Nantes, pero claro que Sevilla es mucho más grande, entonces aquí tenemos la oportunidad de ser más vistos, y estoy muy contento con toda la afición, con todo el mundo que me vea, y este tipo de cariño que la gente está me dando, es el tipo de cariño que espero recibir por la gente, porque yo me preocupo mucho en hacer lo mejor, principalmente para el FC Sevilla, y para la oficina y también para mi familia, entonces me quiero trabajar lo máximo posible, encima de 100%, para que esté muy bien, y también todos estén bien conmigo. Ha sido una pena, no poder jugar el derbi de vuelta, ¿verdad? Sí, es una pena muy grande, todos estamos muy tristes con esto, pero luego cuando volvemos, espero que esto se dure muy poco todo lo que estamos viviendo, y cuando volvemos sabemos que tenemos ahí algunas partidas muy difíciles, de campeonato, de Liga Europa, todo esto, y espero que la oficina esté con la gente, porque la oficina con la gente somos más fuertes, y cuando somos unidos como una familia, es más difícil de nos bater. Para el final de año, antes de que acabe 2020, ¿crees o esperas que te llame la selección brasileña? Esto siempre había dicho antes, es un sueño, esto siempre espera de ese sueño, en el trabajo lo máximo posible, dormir mejor para que este sueño pueda ser realizado, y espero un día llegar a la selección brasileña, pero sabemos que tenemos que tener paciencia, y humildad, y luego vamos a llegar ahí. Si sigues así, jugando al nivel que estás jugando, ya surgieron los rumores en invierno del Liverpool, lo más normal, lo más normal es que haya clubes importantes del fútbol europeo que pregunten por Diego Carlos, ¿tu postura, tu intención, tus ganas cuáles son? ¿Seguir evolucionando en el Sevilla y aceptarte otra temporada más en un club como el Sevilla, que es un club nivel medio-alto, para después dar el salto? ¿O si te viene la oportunidad de agarrar ese tren y no soltando? ¿Y mi pensamiento ahora? para después pensar en otro tipo de situaciones como esta, pero mi pensamiento en este momento, el tiempo todo siempre fue Sevilla. Buen regate ese de Diego Carlos al futuro. Te quería preguntar una cosa, porque ya lo tengo en la duda, lo he leído en varios medios de comunicación a lo largo de todos estos meses, ¿es cierto lo de las pesas? ¿Qué te lo prohibieron? ¿Y si te lo prohibieron, ahora qué haces en casa? ¿Algo tendrás que hacer? ¿Te dejan ahora? No, no, en casa yo no tengo pesas, no tengo nada, después puedo hacer nada, lo que tengo, tengo muy poca cosa, lo que me gusta es hacer, trabajo con el propio cuerpo, y en casa tengo algunos tipos de cosas, pero no cosas muy pesadas, para que no me quede más fuerte, estoy muy contento así, esto me da mucha seguridad, y tengo que mantener este foco, y estoy muy contento con mi trabajo, y creo que toda la gente que está conmigo también. ¿Quién te ha ayudado más en el vestuario? ¿Cuándo has llegado? Cuando he llegado, he hablado un poco con todos, toda la gente, me he acogido muy, muy bien, la gente de Sevilla, los vestuarios, es muy, muy bueno, estoy muy contento con todos, con todo mismo, porque cuando he llegado a Sevilla, yo decía, pues estoy en un equipo más grande, no lo conozco a nadie, personalmente, solo los jugadores que tienen mucha historia, como toda la planilla de Sevilla, como es grande, todos los jugadores tienen tu historia ahí, y cuando he llegado al vestuario, todo el mundo me ha saludado, todo el mundo me ha ayudado mucho, y estoy muy contento, porque es un vestuario que vivemos muy, muy bien, y sabemos que dentro del fútbol, es muy complicado tener un vestuario así, y ahí estamos todos mucho, mucho contentos. Cuando estabas en Nantes, ¿cuándo fue la primera vez que oíste hablar de, o sea, perdón, que el Sevilla te llamó? ¿Fue en el mercado de invierno del año pasado, o directamente en verano? ¿Cómo fue? ¿Fue Monchi? ¿Hubo también, estuvo Caparrot por ahí? ¿Qué pasó? Sí, había hablado directo con Monchi, Monchi había me llamado, y decía que estaba vindo para Sevilla, y quería que viniese junto con ellos, y Sevilla me quería todo esto, y yo decía, yo no puedo acreditar que, no creo que Monchi está me llamando, me llamando para venir para Sevilla, y ha hablado con mi gente, y Monchi ha me llamado, ha hablado con vosotros, y decía, ha hablado con nosotros, ahora depende de ti, yo decía, yo me voy ahora mismo, ya estoy pronto, ya estoy preparado, yo puedo ir ahora, y me voy, y la gente dice, no, un poco más de paciencia, que tiene que recorrer las cosas, yo digo, no, ya está todo recorrido, la maleta ya está pronta, ahora me voy para Sevilla, y estoy muy contento, muy grato a Monchi y a FC Sevilla, por la gran oportunidad que me ha dado, y es un salto muy grande, muy grande en mi vida, y espero continuar haciendo lo mejor por ellos, porque soy muy grato a FC Sevilla, por las grandes oportunidades que me he dado. Diego Carlos, yo hoy las gracias por, bueno, por abrirnos esta pestañita, a los lectores del desmarque, a los usuarios, por abrirnos esta pestaña a tu casa, por compartir con nosotros, bueno, en torno a unos 15, 20 minutos que hemos partido, en una situación que no es fácil, no todos los futbolistas, se prestan a esta situación, y nada, darte las gracias, esperemos que esto pase lo antes posible, que lo lleves lo mejor posible, con tu familia aquí en Sevilla, también en Brasil, y nada, para lo que quieras, aquí estamos en el desmarque. Muchas, muchas gracias a vosotros, espero que todos nosotros, tenemos la, la conciencia de nos quedar en casa, y así lo mejor posible, para que todos podamos rogar, contra este coronavirus, y que podemos ahí, ganar esta batalla, que es difícil, no es fácil. Muchas gracias a Diego Carlos, y señores, seguimos en el desmarque, seguimos, no nos paramos, llegamos ya 6, 5, 7 días, yo ya he perdido un poco la cuenta, porque aquí todos los días son iguales, da igual que sea viernes, domingo, lunes, da igual, así que nada, seguimos con toda la información deportiva, de Sevilla, del Betis, y espero que la disfruten, dentro de lo posible, en su casa. Un saludo, y hasta luego. Un saludo, muchas gracias.